La presidencia de diputados inició la planificación de la agenda legislativa del 2021, revisando todas las leyes que quedaron pendientes en la pasada legislatura. Funciona eso, vamos a centralizar, tenemos un equipo técnico que va a centralizar y la próxima semana ya vamos a priorizar todos los proyectos de ley que han quedado. Las comisiones y brigadas parlamentarias deberán entregar hasta este jueves un informe de todas las leyes que trabajaron y las que estaban pendientes de aprobación dentro de la pasada legislatura para que la Cámara de Diputados planifique la agenda parlamentaria. Entre las leyes que serán debatidas, tres áreas tendrán un trato preferencial dada la situación en la que se encuentra el país. Todas las que tienen que ver con temas económicos, eso para nosotros es prioridad y así hemos indicado y por lo tanto hemos indicado también a la comisión respectiva para que puedan priorizar esto, especialmente que puedan reactivar la economía en nuestro país. Eso por un lado, y por otro lado el tema de salud, todo lo que tenga que ver con esto del rebrote, qué podemos hacer, qué acciones inmediatas tenemos que tomar desde la Asamblea Legislativa, inmediatamente vamos a priorizar. Y el otro tema que también es importante para nosotros es el tema de educación. ¿Cómo vamos a reabrir ahora? ¿Cómo vamos a garantizar de acuerdo a la Constitución Política del Estado? Establece que la educación es un derecho universal. Pero la agenda legislativa también estará marcada por los proyectos que se envíen desde el Poder Ejecutivo, que tiene como objetivo sacar a Bolivia de la crisis económica y sanitaria. Así habrán nuevos paquetes de leyes.